Nos complace informar que ya tenemos listo todo para las elecciones del 3 de marzo Que en esta oportunidad para mejorar el sistema de conteo se utilizará un conteo digital O sea, con los dedos, 1, 2, 3, 4, 5 Así es como será Pero si algo se nos saliera de control Vamos a tener la vieja colega Una plancha para las pasteles de nuevas ideas Así que les queda la invitación para el 3 de marzo Confíen en el tribunal Que somos profesionales Tan profesionales somos Que ya tenemos los resultados Solo faltan las elecciones ¡Suscríbete al canal!